No entiendo por qué siempre me pelean tonto No entiendo por qué siempre me pelean tonto Si yo lloro, si soy travieso, si me hago pique en la cama Venga bailar como el cielo ¡Aaol! ¡Aaol! ¡Mucho besorio! ¡Dios mío! ¡Buenos días, mi hija! ¡Buenos días, señorita! ¡Está poniando! ¡Está muy orgullosa, mi hija! ¡Ay, qué lindo! Súper educaditos, bien formaditos Bueno, esta escuelita es así Niño, se acerca ya el mes de octubre Ustedes saben, ¿no? ¡Sí! ¡Señorita! ¡Ay, qué linda, niñita! Ya vamos a organizar Y a rargar estos regalitos Y bien, hablando de octubre Hay un evento importante Que me imagino que ustedes saben cuál es, ¿no? ¡Sí! ¡Sí, señorita! A ver, a ver El 31 de octubre ¡Se le vemos! ¡Halloween! ¡Sí! Sí, señorita Y mi mamá se va a disfrazar de cerveza ¡Ay, Arturito! ¿Cómo así? ¿Por qué tu mamá se disfrazaría de cerveza? Porque es la única forma que mi papá le dio un beso ¡Ay, Arturito, por favor! Sí, señorita Yo me voy a disfrazar de brujita ¡Ay, qué linda! Pero si usted quiere, se disfraza de bruja Y salimos a la calle a pedir dulces ¡Está lo que tú quieras! ¡Sí! Señorita, vaya Aproveche, señorita ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque el disfraz ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el disfraz le va a salir barato ¿Ah, sí? Claro, no es que ya se pone su escoba y ya ¡Ah, Chisto! ¡Ah, Chisto! ¡Ponga la mano! ¡Ponga la mano! Tengo una gana de arreglar Hace mucho que no le peguen ¡Vale, dale! ¡Ay, pero no se me fue la mano! ¡Bueno! ¡Dale, dale! Bueno, y por ese chistecito 10 puntos menos ¡No! Sí, y no solamente para usted para todos porque se rieron ¡No, pero no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Bueno, yo no me refería a esa fecha Se celebra algo más ¡Ah, ya sí, señorita! ¿Qué, qué, 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 qué? El 31 de octubre celebramos el Día de la Canción Criada ¡Oh! ¡No, no, no! 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 Vayan saliendo las parejas a bailar Miren qué lindas están Las chicas estirando a usted le gusta la música criolla me encanta aquí chévere entonces vamos a mi casa ya vamos a mi cuarto ya y te enseño muy bien como punteo yo estoy diciendo usted para ir a mi casa como punteo la guitarra porque la guitarra gracias gracias no quiero no quiero muchas gracias no voy a poder celebrar mi cumpleaños porque yo nací en marzo silencio silencio la cosa es que yo no me refería a eso por eso le digo no muchas gracias hablando de otro evento que se avecina que se acerca octubre bueno señorita a la tercera bala vencida ya el acontecimiento importante que vamos a celebrar en el mes de octubre son las elecciones regionales y municipales que se van a llevar a cabo el día 2 de octubre ahora sí pues arturito muy bien yo tengo un 20 y alguien me puede decir qué autoridades se eligen ese día vamos a elegir a los gobernadores regionales señorita muy bien que otra autoridad elegimos provinciales y distritales perfecto también regidores señorita ay qué linda y también voy a practicar para ser la mejor regidora porque yo cuando sea grande quiero ser regidora así es por eso estoy practicando a ver me ayuda compañero a ver bueno niños tranquilos porque no falta mucho para las elecciones del 2 de octubre y por eso es que hemos decidido que de aquí en adelante cada semana vamos a tener a diversos candidatos no es cierto de cada partido diferentes partidos para que nos digan qué haríamos En caso de ser elegidos ¿Qué tal? ¡Que viva la Miss! ¡Que viva la Miss! ¡Que viva la Miss! ¡Que viva la Miss! ¡Pero que vive en mi casa! ¡Ay, Ririto! Y les cuento que empezamos desde hoy Porque tenemos un gran invitado ¿A quién? Tenemos a nada más y nada menos que a ¡Jol Sorzano! ¡Que viva la Miss! ¡Que viva la Miss! ¡Jol Sorzano! ¡Jol Sorzano! Yo ya lo había visto a usted años antes No se acuerda, bueno No, en otro sitio ¿Cómo que en otro sitio? No, yo lo habíamos saludado Ya lo había saludado en otro sitio hace años En un canal 11 Bueno, bueno, lo vuelvo a ver Y qué bueno tenerlo por aquí en la escuelita Bienvenido El gusto es mío ¿Está preparado? ¿Está preparado? ¿Está preparado? ¿Usted va a conversar un rato? Sí, sí, sí ¡Ay, niño, por favor! Por favor Por eso la ponga Ponga orden, por favor Ay, así son juguetones Yo los amo Traviecitos los niñitos Traviecitos los niñitos Yo lo admiro mucho a George Forsyth ¿Qué? ¿Los miras? Muchísimo, muchísimo, muchísimo ¿Y por qué los miras? Lo miro mucho esa época Porque siempre Yo chequeaba cuando se las tiraba todas Lo que pasa es que él Si ustedes no sabían Es uno de los mejores arqueros del país Sí, sí Entonces él se tiraba todos los balones A todas las pelotas Mi compañero Yukita Tiene una pregunta Tío George Forsyth Perdón, señor Forsyth Tío Si usted saliera elegido alcalde Dígame usted ¿Cerraría todos los establecimientos Que no tengan licencia? Esto es una pregunta muy importante ¿Y sabemos qué? Perdón, señor alcalde En especial le pregunto esto Si va a cerrar todas las licorerías Y cantidades Me interesa la pregunta ¿Me puede responder la pregunta? Miren, nosotros ¿Qué es lo que buscamos? Y especialmente Que están ustedes presentes Nosotros tenemos que trabajar Seguramente ahora les comentaré Sobre la seguridad Pero muy importante La prevención Esto es muy importante Para que justamente Ustedes los niñitos No caigan en el alcohol En las malas costumbres En la drogadicción Para eso No estoy señalando a nadie No estoy señalando a nadie Pero lo que nosotros queremos es Queremos construir los polideportivos Para que los chicos Saliendo del colegio No estén en las esquinas ¿Verdad? Aprendiendo las malas costumbres Sino que tengan un polideportivo Con cancha de fútbol Cancha de básquet Cancha de gole Y de esta forma Practiquen deporte Y aprendan valores Y de esta forma ¿De chiquito? ¿De chiquito? no te pregunta yo le quiero hacer una prensa anoche se metió ratero a mi casa a buscar dinero ya me imagino que su mamá ahora llamaba la policía no se puso a buscar con él por eso es que le pregunto al candidato forzay si en algún caso llegara a ser elegido qué haría con la seguridad ciudadana gracias al apoyo de todos ustedes todos sus papis y gracias al cariño de toda la población que ahora quiere gente capacitada gente joven sé que vamos a lograr la meta y vamos a llegar a la municipalidad de lima para justamente luchar por esa seguridad que tanto necesitan ustedes saben que lamentablemente hoy la vida vale lo que cuesta un teléfono esto es una realidad y ustedes ya nos han visto verdad trabajando con chaleco antibalas en la victoria luchando recuperando gamarra poniendo orden el mercado de frutas en la parada donde nunca había autoridad y eso es lo que vamos a hacer por eso en los primeros 50 días de la gestión vamos a clausurar todos los mercados donde venden los celulares robados para que puedan salir con tranquilidad y no estén matando a la gente por por un celular pero algo muy importante queremos centralizar todas las cámaras de seguridad que hay más de 4.300 en todos los distritos más la que vamos a implementar y el sector privado en una central con reconocimiento facial que significa toda esa fe quita que la vamos a reconocer y vamos a saber a todos los delincuentes señorita yo quiero hacer una sugerencia si el señor candidato sale elegido por mí que se vaya a la meda por mí que se vaya a la meda de chabuca grande para que solucione el problema de los cómicos ambulantes porque ellos son más de 30 y solamente tienen una rotonda un espacio para trabajar el municipio le tiene que dar más para que trabaje más que solucione a los cómicos ambulantes con todo esto que está sucediendo muy importante y no solamente a los cómicos sino la cultura en general estamos perdiendo la cultura en nuestra ciudad hoy vemos chicos que hacen uso del espacio público y eso es lo que todas las autoridades deseamos que hacen uso y vienen serenazgo porque están bailando y les pegan más bien nosotros vamos a incentivar que estén practicando el arte que los mismos chicos que hacen los bailes puedan enseñarles lo demás y nosotros lo vamos a contratar tenemos que llevar cultura y arte a toda nuestra ciudad yo debo de confesarle que tengo que tengo muchos problemas porque siempre siempre se me escapan los pedales los pedales de la bicicleta porque yo siempre voy por la ciclovía pero hay muchos rompemuelles hay paraderos no está bien ubicado entonces qué podría ser el futuro alcalde de lima para solucionar ver lo inteligentes que son nuestros alumnos y qué bien y qué bien que se proponga justamente la forma de transportar alternativos eso es lo que nosotros necesitamos y tenemos que seguir la ciclovía tenemos que seguir proponiendo las ciclovías que son muy importantes pero bueno decirlo luchar para tener una ciudad más verde nosotros vamos a incentivar el consumo de energías alternativas pero muchas ciclovías por todas las ciclovías que va a ser el respeto pues tienes que hacer deporte que también tiene que hacer deporte no por favor es muy importante otra preguntita mi mamá está molestísima porque ha visto que la loza está rota tú la loza está rápido pero esos problemas no los solucionó el invitado pues hijito aparte tú comes en plato de descartado cuando comemos en losa de la rosa deportiva que jugamos ahí en el barrio que triste es que triste realidad y vemos hoy vemos a los niños jugando en los terrales donde está la basura están totalmente abandonados justo ahí es donde queremos construir los polideportivos que les estaba comentando con todos los municipios con todas las municipalidades distritales vamos a recuperar esos terrales ponernos en valor para que puedas jugar y practicar deporte pero no solamente eso en esos mismos centros también vamos a capacitar en torno a computación en programación que son carreras tan importantes para que tengan un buen futuro y tengan un buen futuro y tengan un buen equipo de ganan chamba cuando salgan un buen equipo de eso es lo que ustedes necesitan ¿tendrá tiempo para todo eso? claro que sí hay mucho tiempo aparte que no se hace solo tenemos que entender y eso es una lección muy importante para todos ustedes niñitos es muy importante trabajar en el equipo son valores que te da el deporte verdad la disciplina el trabajo en equipo esto lo vamos a hacer con una mentalidad de trabajo en conjunto ya se me prendió de nuevo y a deporte otra vio está como cañón tío George Borsay queremos saber por qué a usted le dicen el cuco ¿a qué se debe eso? bueno la verdad que yo no soy el cuco es que hay un cierto personaje un candidato que no se atrevió a ir a un debate y exponer las ideas para toda la ciudadanía por eso es que él aparentemente creo que cree que soy el cuco yo soy el cuco para los delincuentes para las mafias para ellos soy el cuco por eso es que perdón para las chicas es el cuco es muy importante chicos hablen con sus papis informar si vienen las propuestas eso es importante por eso yo le invité a debatir en una ciudad que lamentablemente hay mucha delincuencia verdad en cualquier parte de la ciudad hay mucha delincuencia yo le invité a debatir y yo mismo lo voy a cuidar pero hasta ahora no se ha hecho el debate pero es muy importante escuchar las propuestas y que todos tengamos un voto informado para no caer en cosas que estamos viendo en nuestra política 2 votos el mío y el de mi papito 2 votos 2 votos 10 2 7 7 7 7 7 8 9 9 9 9 10 10 9 11 10 9 10 10 10 Tenemos un juego de imágenes Yo le voy a poner un cartelito Con una imagen que usted no va a ver Y mis compañeros Lo van a ayudar como una charada Ya Entonces Vamos con la primera figurita Y ustedes lo ayudan Vamos con la primera Ayúdenlo El huevero El huevero El huevero Segunda ¡El huevero! ¡Apale! ¡Vamos! 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 ¡Apale! ¡Apale! ¡La Fútbol! ¡¡Las Fútbol! ¡El Fútbol! ¡El Fútbol! ¡Y para terminar! ¡¡Y para terminar! ¡¡¡¡Ooooh! ¡¡¡Cuidado! ¡¡Fútbol! ¿Qué? ¿Melgar? ¡¡¡¡Melgar!! ¡Vamos con todo Melgar! Muchas gracias por visitarnos Gracias por venir Y solamente queremos que termine diciendo ¿Por qué tenemos que votar por ti, tío? Ahí está tu público Muchas gracias Agradecerles este maravilloso tiempo Que hemos pasado juntos Gracias por esta maravillosa invitación Agradecerles a todo el público Gracias por todo el cariño que nos viene Demostrando en todos los recorridos En toda esta maravillosa ciudad Y simplemente Ustedes ya me conocen Ustedes saben cómo hemos trabajado De noche, madrugada, luchando, poniendo orden Ahí donde nunca ha habido autoridad Eso es lo que queremos para nuestra ciudad ¿Quién limpió la marra? ¡Yo! ¿Quién limpió la marra? ¡Yo! Entonces pues Muchísimas gracias Sabemos el cambio que necesita la ciudad Necesitan gente joven, con energía, con la fortaleza Con las ganas y sin temor Para luchar contra la mafia Y con la capacidad y la preparación Y hoy he sido regidor, alcalde interino Alcalde también Y estamos preparados para gobernar Lima ¡Listo! ¡Gracias! ¡Fúsquita! ¡Gracias! 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 En el mundo siempre hay que comprender Buena Señoras y señores Como eso de las 3, 4 de la mañana me entra una llamada De los creadores de Al Fondo No Hay Sitio Como ellos saben que yo soy la productora turca más exitosa de todos los tiempos Me confesaron que quieren hacer otra temporada más Aparte la que ya está al aire por si acaso De Al Fondo No Hay Sitio Pero ellos también me confiesan, sabes que ya no sabemos cómo darle la vuelta Necesitamos una productora de las mejores Por eso te estamos llamando Así que yo me encargaré de la próxima temporada de Al Fondo No Hay Sitio Cuando algo está bien hecho Cuando algo tiene éxito Hay que reconocerlo, ¿sí o no? Por eso hemos decidido hacer el casting de Al Fondo No Hay Sitio Y me acabo de acordar, por si acaso, que el señor Gillo Aranda El genio El libretista Bueno, ustedes ya saben quién es Gillo Aranda Él dijo humildemente Que una de las cosas en las que se inspiró para esta serie Era un sketch en la que participaba este humilde servidor ¿Sí o no? ¡Sí! Entonces, pues, no se vengan a quejar, vamos Señoras y señores Que pasen los personajes Bueno, ¿qué le parecen los personajes? ¡Qué bueno, qué bueno! Seguramente en sus casas ya lo reconocieron Para los que son hinchas de esta serie Al Fondo No Hay Sitio, ¿ya? Entonces, comenzamos con el primer personaje Un paso adelante, señor ¿Cómo se llama tu personaje, hijito? El... el mozo ¿Qué? ¿El mozo? El mayordomo El mayordomo El mayordomo Usted no tiene un nombre, pues, hijito Eh... Peter ¿Peter? Peter ¿Peter qué? Peter Schumann Ya, anda pa' tu sitio, ¿ya? Quiero hablar Sí, ya, ya, después vas a hablar Pasa adelante, por favor ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué apellido Lau Chulo, Lau Chulo, Lau Chulo? ¿Quién apellido Lau Chulo, ah? ¡No! Yo sé que me parezco a mi amiga, pero no, no, no me parezco Ay, ahora le dices amiga, pero que rajas acá Yo no rajo, señora Ay, no me vas a hablar, no me vas a hablar Bueno, para los que no saben Ya Ustedes saben que a la gente le gusta el chimichimi Sí o sí Es lo mejor La señorita Se le ha entregado el chifón Pero no sabíamos que no había tomado desayuno Entonces, en un momento determinado He volteado a mirarla Y la señorita ha estado pellizca y pellizca el queque No, señora, no Pero como ella se cree viva, lo ha girado Para que la gente no vea Que ahí está la pellizca Ahí está la prueba Todo pellizcado el queque ¿Ya? ¿Qué pasó? Así me lo entregó Daniela, señora ¿Ah, vas a mentir? Ya, señora, disculpe Sí, está ¿Cómo te vas a comer? Pues el queque si es parte del personaje Disculpe, señor Lo que pasa es que el pan con chicharrón que trajeron no alcanzó Ah, bueno, ya ¿Qué personaje es, señor? Su personaje, ya, qué lindo Y por eso tuve que peñizcar, pues, señor Ahí está Disculpe Bueno, la pregunta que todo el mundo se hace Creo que es el momento, ¿ah? ¿Sí o no? ¿Quieren saber o no? ¿Quieren saber? Todo el mundo ha especulado en los medios Todo el mundo Obviamente nadie lo sabe ¿No? Todos están con la intriga Todos quieren saber Si primero solamente Sí o no Nada más sin entrar en detalles No te preocupes, tranquila ¿Grabaste o no grabaste? Eso es lo primero que te quiero preguntar No, señora ¿O qué mentira? ¿O no has grabado? Sí Sí, grabaste Sí, señora Segunda pregunta Ya sabemos que grabó Bueno, ya sabemos Señora, señora Señora, discúlmeme, pero Nada Señora Bueno, ya Ya nos confirmó Que ya grabó Señora, discúlmeme No estamos para hablar esos temas Una pregunta más Y ya no te molestamos Segunda pregunta ¿Vamos a conocer a Pirulo? Nada más Todos se pregunten clave Para no incomodar ¿Vamos a conocer a Pirulo? No Ya, o sea Sí grabó Pero no vamos a conocer a Pirulo No, hermano Ya, nada más Ahora ¿Cómo se llama tu personaje? Charito, señora Charito Así es La fingidaza ¿La qué? La fingidaza Así le conoce la señora Este La esposa de Lucho Sí No, yo no sé La reina Pacha La conoce como la Charo La fingidaza Ah, ya Así es O sea, Charo O sea Charo Ya, a tu sitio, por favor Me echaron Paso adelante Ay, no, señora Me echaré ¿Cómo estás, señora? Qué guapo el día de hoy ¿Usted? Ay, nomás, hijita ¿Cómo se llama tu personaje? Teresita Teresita Collantes Camacho Yo solamente he dicho El personaje Y su nombre Nada más No he dicho Con un nombre completo Teresita Madre más criada todavía Teresita Y me mira mal todavía No, señora Jamás yo la respeto a usted Por favor Teresita nada más Teresita Me imagino que ya Te has aprendido el baile Por supuesto, señora Yo una profesional ¿Cómo se llama el baile de la Teresita? El baile de la Teresita Chocolatito La cumbia de la Teresita Ah, ya Y puede ser una demostración Por favor A ver, por favor Cintura Mueve también cadera Usa tu sabrosura Báilame, cumbia Mueve, muéve, muéve, muéve Mami No se van a la discoteca, señora No se van a la discoteca, señora No se van a la discoteca Purita Señor Me preparé para este baile Me preparé para este baile, señora ¿Qué pasa? ¿Cuál es el baile? No me parece justo, señora ¿Qué cosa? Ese papel iba a ser mío Ay, no Ah, tú querías el papel de la Papel de la figura De la Teresita La Teresita o la Sorpresita No La Teresita, señora Porque yo bailo mejor que ella Ah, sí Tú bailas también la misma Obvio, yo bailo mucho más mejor Tiene su personaje, no me parece La persona está gustando Mueve, muéve también cadera Usa, usa, brusura Báilame, cumbia Mueve, muéve, 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 mami No se van a la discoteca, señora En la reunión, señora En la reunión No me quites mi trabajo Es el momento de presentar la secuencia A lo que salga Todos van a hacer un baile De la Teresita Comenzamos con el señor Adelante, por favor Chuchu, chuchu, chuchu Adelante, por favor Chuchu, chuchu Doña Eta Doña Eta Cintura Ahí está Ya El notario, el notario Dale Cintura Mueve también cadera Y una vez Ya, se acabó Espectacular Nada ¿Pibes? Señora, no me parece justo Es por mi profesionalismo Al final yo voy a decir quién ha sido la mejor Yo llegué tarde a la repartición de personajes Adelante, señor Y yo a la de cerebro Ya está Se casa, biches ¿Cómo se llama tu personaje? Don Gilberto No, Don Arrioles Eliminado, eliminado Don Gilberto A su sitio, señor Para servir Buena, Doña Elda Señora, pregúntale si tiene trapa al circo Señora Elda La señora Elda Para el público Es la esposa de Cachito Y Cachito Maquillado es igual a su esposa Por eso le estamos diciendo Doña Elda La manzanita La manzanita caramela ¿Cómo se llama tu personaje, hijito? Doña Nelly Doña Nelly Buena Doña Nelly Ya no aparece en esta nueva temporada Ya no está Pero nosotros Le tenemos mucho cariño y respeto Así que le hemos puesto La maestra Tremenda actriz Adelante, por favor Este Señor Coco, Coco Coco William Luna ¿Qué ha pedido a William Luna? Más Castro, Más Castro ¿Qué ha pedido a Más Castro? Ya Víjate Cachuca ¿Qué personaje? Soy Joel Joel González, señora Joel Joel es Joel Joel Bueno, se pronuncia así, ¿no? No, no, no Tienes que decir cómo es Joel González Joel González Seguro Joel González Buena, Joel Pira Acá si no reconozco el personaje Perdón Perdón ¿Quién ha pedido lucha de reyes? ¿Cómo no me va a conocer, señora Gloria? ¿Quién ha pedido a Toño Izonte? ¿Pirer? ¿Pirer? ¿Qué es lo que se pira? ¿Qué es lo que se pira? ¿Pirer? Así lo llamo a mi mayordomo, señora ¿Ustedes le ven a algún parecido? Sí Bueno, ¿qué personaje? Francesca, maldita ¡Francesca! ¡No te pases! Por supuesto ¡Pero mire, mi señora! ¡Mire mi saco de... Oye, ¿cómo fue la señora Franci... Mil disculpas, la señora Franci... ¿Pero por qué? Mira mi saco ¿Pero no te parece, pechiquito? Un saco finísimo Se parece más a Chewbacca No, por favor, señor Va a ser el Chewbacca No, otra igualita, Franci Un beso gratis Ya, go, ya Gracias, claro Anda nomás hoy ¡Preguntas de rigor! Paso adelante, señor ¿Cómo se llama el actor que interpreta a Peter? ¡Ay! ¡Uf! Adolfo Chima Y se te cae la baba Lo adoras al Adolfo, ¿no? Quiero hablar Ya, a tu sitio, ya Me quedo aburrido Habla que no hayan cambiado Ahí está, señora Pirula, pirula Tiene chifón y pionono Sí, sí Sí Chifón y pionono tiene chifón Ya ha vuelto a hablar Sí, sí Señora, tiene dos postres, dos postres, tiene De los siguientes nombres ¿Quién fue pareja de Charito? Lucho Raúl Carlos Sergio Y Coqui Todos 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 ¿Qué cosa es ninfó, maná? ¿Qué cosa es? ¿Puedo hacer todo? Ah, está con Lucho Lo ha dicho Charito, no Dayana Tú sí, todos Señora, Charita estuvo con Lucho Ya Dayana Ahorita últimamente está con Coqui Ya Dayana 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 Se metió Con Lucho Estuvo con el platanazo O sea, estuvo con Con Andrés, con el chofer Señora Es que Es que Señora, es que la Señora, es que la Charo Con el asistente de cámara También Señora, es que la Charo La Charo La Charo Charito siempre con su chifón Enloquece a todos Ah, ya Y por eso todos Se enamoran de Charo O sea, fueron todos su pareja Exacto Buena Fueron todos Ya, nada más Nada más, señora Otra pregunta Nada, más adelante Teresita es La media hermana de Nunca La media hermana De En el colegio sí estudiaba Una hora No sabes Sí, sí Pepe, Pepe, Pepe Pepe y Y Lucho, pues Y Lucho Paso adelante, señorita Quiere hablar Me han contado Que has estado grabando Y tomando fotos Sí Pero, ¿por qué no lo has compartido? ¿Para qué es una cosa Si no lo vas a subir? Ay, tía Lo que pasa es que No puedo ver si salimos bien O no Porque mi pantalla es muy chiquita Y los videos no se escuchan bien Además tiene el volumen muy bajito Ya Bueno, y mi celular está como usted ¿Cómo como yo? Toda viejita La verdad, señora Un poco más de respeto, pues, hijita Mira, a ver Para tu problema Tengo la solución Con el celebratón Movistar Renueva tu cel a 0 soles de cuota inicial Y en 12 cuotas sin intereses ¿Qué esperas? Visita sus tiendas O pídelo en movistar.com.pe Gracias, Movistar ¡Gracias, Movistar! ¡Gracias, Movistar! Ya, anda nomás Paso, man Paso adelante, señor Ya está, ya Tengo ganas ya mi causa Para que responda A la siguiente pregunta Ay, ay, ay Esa, doctor Varia ¿Cuál es el nombre completo De Don Gilberto? Vamos Eh, Don Gilberto Collazos Sí, sí es Falta un apellido, pues, hijito Ah Arriola Arriola Collazos de Arriola, pues, era No, no, Arriola Chipana, hombre Ay, ay, confía, llora Paso adelante La pinche, pinche Doña Nelly La pinche, pinche Doña Nelly En su juventud Doña Nelly ¿A qué se dedicaba? Vamos Era una cabaretera Que trabajaba en un iClub Se ponía unos lentes Salía a bailar Y, venga, exótica Se ponía azucurita también Pero, ¿sabes? Era un secreto Sí, era un secreto Que luego fue revelado Claro, fue revelado ¡Cuenta! Era cabaretera Ya, tu sitio Paso adelante Recuerda La mamá de Joel Se encuentra en este casting Vamos Sí ¿Quién es? Un nombre Charito Pirula Doña Charito Charito Pirula Doña Pirula Doña Pirula Doña Pirula ¿Ah? ¿Cómo? No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no El chifón El chifón El chifón Es que, ¿cómo? O sea, ¿qué es tu mamá? Esa no es que es chifón Chifón ¿Es tu mamá? Sí, mi mamá Esa no es chifón Buena Es tu mamá Charito Es tu mamá Pirula Ya veamos un sitio Pollo gordo Paso adelante Señor, hay de todo lo que tú quieras Bartola Bartola ¿Cómo se llaman los hijos de Francesca? Los hijos de Francesca Los hijos de Francesca Maldini se llaman Los hijos de Francesca Maldini se llaman Isabela ¿Sí? ¿Y? Isabela ¿Y el vice se llama, chicos? Rafael Vamos con un juego nuevo Este juego se llama El juego de las trabalenguas Yo voy a decir una trabalengua Ey, 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 ey Vea para acá ¿Se queda acá? A pedido del público La señorita Dayana Se convierte en un comodín de este juego ¿Qué quiere decir? Que ella, así sea eliminada Se va a quedar a hacer todos los trabalenguas Es el comodín Está bien Y empezamos con el primer trabalengua Y cada uno lo tiene que decir El que se equivoca Eliminado Eliminado Menos yo Vamos con Peter, el mayordomo Ahí arrancamos Tres tristes tigres comían en un plato de trigo Vamos Tres tristes tigres comían en tres platos de trigo No Por hacerse el gracioso Eliminado Ya te vas Te vas Machucao 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 Vamos Vamos Tres tristes trigres 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 Eliminado 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 Pero como es comodín Se queda Sigue Tres tristes tigres comían en un plato de trigo Tres tristes tigres comían en un plato de trigo Dale Tres tristes tigres comían en un plato de trigo Buena Ya sigue Tres tristes tigres Tristes Tres tristes tigres Tristes fue tristes Ya la miren Tres tristes tigres rasgaban en un plato de trigo Anda por ahí Eliminado Dale Tres tristes tigres Vamos Tres tristes tigres comían en un plato de trigo Un plato de trigo Trigo Buena Sí, soy, yo soy Vamos con la primera Pablito clavó un clavito, un clavito clavó Pablito Pablito clavó un clavito, un clavito clavó Pablito ¡Tres tristes tigres! ¡Tres tristes! Caramba прим Dale Todo lo que todo ¿Cómo sale? ¡ пример la historia! ¡ RAMES ¡Ven! 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 ¡Cállate! ¡Pablito clavó un clavito en la cabeza de un calvito! ¿No? ¡No! ¡Estamos haciendo bien, por Dios! ¡Vamos! ¿Otro, no? El mismo, señor. Nada, el otro. No, no. Ya me olvidé. Pablito clavó un clavito. Un clavito clavó... ¡Pablito! ¡Pla, pla, 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 señor! ¡Eliminado! Es rápido, señor. Rápido. No más tiene que ser. ¿Cuál es así? ¡Vamos! Pablito clavó un clavito. Un clavito clavó Pablito. ¡Ya está! ¡Vamos! El cielo está enladrillado y aquel que lo desenladrille un gran desenladrillador será. ¡Vamos! El cielo está enladrillado y aquel que lo desenladrille un gran enladrillerador. Eliminada, pero como es comodín se queda. El cielo está enladrillado. Aquel que lo desenladrille un gran desenladrillador será. ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Sí! ¡Gana Francesca! ¡Eso es! ¡Eso es! Ya estamos listos. Ya estamos listos para los musicales. Hoy día tenemos un premiazo. ¡Bravo! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Les agradezco personalmente a mis amigos del Chifa Royal que me han mandado acá tengo la... ¡Uy! ¡Señora! ¡Uy! ¡Eso sí es! ¡Una cena para 40 personas! ¡Cuarenta! Es para... ¡Es caramba! Para todo mi equipo de producción. Es para un gran... un evento grande, ¿no? ¡Uy! Puede ser toda tu familia. ¡Claro! Un cumpleaños para lo que quieran, ¿ya? Normalmente es para cuatro, pero me han dado... Por favor, para cuarenta personas. Señora, para mí, para que conmigo a mi novio. Depende cómo lo hagan. Sí. Se ganarán... ¡Cuarenta! ...la cena... ¡Claro! ...para cuarenta personas. ¡Cuarenta! ¡Cuarenta! ¡Ya! 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 Adolfo, dime Adolfo. ¡Helaz y helaz! Bueno, quiero hablar... Señora Gloria, simplemente para presentar a un gran grupo musical llamada Las Aguas Bellas de José Castillo, señora Gloria. Ustedes le creen que han traído... ¡No, no, no! ¡No, 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 no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! En este momento le presento al grupo de Las Aguas Bellas de José Castillo. ¡No, no, no! ¿Ustedes le creen que ha traído... ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿O estás... ¿O estás... ¿O estás... ¿Estás tomado? ¡Sí! ¡Mételo un ceviche mejor! ¿Estás seguro? Estoy seguro. ¡Cómete un ceviche! ¡Alguien tiene un café bien cargado para que le bajen la... ¡Quiero hablar! ¡Para que le bajen la turra! ¡Quiero hablar! ¡Quiero hablar! ¡Ya! Señoras y señores, ¡Las Aguas Bellas! ¡Oye, la verdad! ¡Oye, sí! ¡Era verdad! ¡Oye, increíble! ¡Oye, cómo las has convencido! ¡Te vi, Dani! ¡Te vi! ¡Ahí, conversando, hablando! ¡Florián, floriando! ¡Floriando! Bueno, entonces ellas van a hacer contigo... ¡Así es, señora! ¿Ya? Entonces, Peter y las Aguas Bellas, ¡venga! ¡Señor! Extraño tus besos Extraño tu voz El calor de tus brazos El calor de tus brazos Tu dulce irá No te puedo olvidar Alimentas mi ser ¿Cómo se puede vivir? ¿Cómo se puede vivir? ¿Cómo se puede vivir? Si me faltas tú Esta sed de amor Que siento por ti Esta hay muchas cosas Que me harán feliz Esta sed de amor Que siento por ti Esta hay muchas cosas Que me harán feliz Te daré mi vida Te daré mi amor Toditos mis sueños Toditos mis sueños Toda mi ilusión Te daré mi vida Te daré mi amor Toditos mis sueños Toditos mis sueños Toda mi ilusión 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 Señoras y señores, lo que ustedes están viendo, ustedes saben que acá nosotros tenemos nuestro escáner humano, y él ya escaneó a todita la chica, no ahorita en el baile, desde que ingresó al estudio, mira de refilón con el rabito, ya hasta que me dice Jorge de tal cual, así que vamos a preguntarle, ya escogiste, ya sabes cuál es la mejor, no la mejor, todas son lindas, pero siempre hay una engreída del señor Bicho, a ver cuál es la engreidita, usted que me conoce ya sabe cuál es ya, bailes calles señora, bailes calles Si queremos ver a las aguabellas, dónde las podemos ver, dónde se presentan. Este 17 estamos en Parcoy, el 21 estamos en Requena, el 24 en Cañete y el 27 en Cajamarca y en las redes sociales estamos como Agua Bella Oficial Caraca, que buena, muchas gracias por su presencia a las únicas, las aguabellas de José Castillo, gracias, 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 váyanos más, que ya le van a dar sus sábuches, hasta luego señorita, ya, gracias chica, El baile de Charito, Mami, mami 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 Que ríos Señora Es por la película que ha hecho En esas películas de Mami 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 y su papá Señora, le traje a un pequeño, señora ¿Un pequeño? ¿Un pequeño? Su mamá me lo fue encargado, señora Ya Y lo traje Es mi amiguito Y baila conmigo, señora Ya ¿Y qué tal? Vamos a hacer un baile Él es stripper Ya Va a hacer un baile espectacular, señora Ya, perfecto Entonces Charito y su stripper Venga A ver I am too sexy for my love Too sexy for my love Love's going to waste me I am too sexy for my love Too sexy for my love So sexy it hurts I am too sexy for my love Too sexy for my love New short and a pound I am too sexy for my love I am too sexy for my love diary for my love Hola, hola, hola ¡Bravo! 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 ¡Vamos! ¡Señera! ¡Señorco! ¡Señorco! ¡Para que le vea confiarse hombre! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡¿Qué pasó?! ¡El baile de la Teresita! ¡Venga! ¡Señito! ¡Señito! ¡Tengo mi bailarín! ¿Y ahí? ¡Bailarín coreografía que me va a acompañar en la coreografía! ¿Tu bailarín es? Es un bailarín Omar se llama y es coreógrafo también. ¡Ah! ¿Quién no conoce a Omar? ¡Por favor! ¡Estaba en el circo también! ¡El famoso Omar! ¡Ojo! ¡Ojo que Omar está muy ocupado! ¡Sí! ¡Él tiene su agenda llena pero ha hecho un espacio para... ¡Para nosotros! ¡Ya! ¡Muy bien! ¡Entonces la Teresita y Omar! ¡Venga! ¡A ver! ¡Quiero ver! ¡Sí! ¡En verdad la mentira es! ¡JB! ¡El Nacete! ¡Anda! ¡Away! ¡Mira como se velea al ritmo sabroso de la ricotonia! ¡Mueve y mueve como batidora! ¡Gira y gira con la ricotona! ¡Y sigue y no pierde los pasos! ¡Muévete al ritmo de la ricotona! ¡Y gira y gira como batidora! ¡Y muévete al ritmo de la ricotona! ¡Lo mueve pa' aquí y lo mueve pa' allá! ¡Y lo tira pa'lante y lo tira pa' atrás! ¡Y lo mueve pa' aquí y lo mueve pa' allá! ¡Y lo tira pa'lante y lo tira pa' atrás! ¡La ricotona ya empezó a pegar! ¡Con este ritmo que te pone a gozar! ¡Pa' que toda mi gente lo baile sin parar! ¡Pa' que toda mi gente lo goza sin parar! ¡No me voy a tomar! ¡Gracias! Perdón... Un ratito... ¡Ay, ay, ay! ¿Quién era la Teresita? Porque una... ¡Sí, la Cotra! ¡Sí, la Cotra! ¡Sí, la Cotra! ¡Una quebrada! ¡Te dice Omar! ¡Yo era la Teresita! ¡Estamos descubriendo! Ustedes se confundieron como yo... ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Qué tal... ¡Qué tal Omar! ¡Qué tal Omar! ¡Qué tal Omar! ¡Qué tal Omar! ¡Ya! ¡Muy bien! ¡Entonces ahora sí baila Don Gilberto! ¡Ven! ¡Señora! Doña Gloria... ¡Sí! He traído una bailarina extraordinaria... ¡Ya! ¡La verdadera bailarina! ¡No! ¿Así? ¡Sí! ¡Después de esta bailarina señora no va a encontrar usted a nadie aquí en este país! ¡Pero baila bien! ¡No va a ser un mamarracho! ¡Oiga señora! ¡Señora! Primero... ¡Cuando baila nunca tiene errores! ¡Ya! ¡Ah, no! ¡Siempre para atenta y a los ensayos llega tempranito! ¡Ya! ¡Muy bien! Y no discuten, no pelean y trata muy bien a todo el elenco... ¡Sobre todo a su esposo lo tratan a pelear! ¡Oh! ¡A su esposo de maravillas! ¡No sabe lo que es! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Entonces Don Gilberto y la bailarina perfecta! ¡A ver! ¡Qué linda flor! ¡Qué hermosa flor! ¡Qué linda flor! ¡Qué hermosa flor! ¡Qué hermosa flor es esta chiquilla! ¡Esta chiquilla! ¡Ja! ¡Qué linda flor! ¡Que hermosa flor! ¡Qué linda flor! ¡Qué hermosa flor es esta chiquilla! ¡Esta chiquilla! ¡Qué bonitos ojos! ¡Qué bonitos ospos!!! cantar con tu voz En la cargada Anda nomás chiquita Bueno, ¿se vio o no se vio en la cargada? No, 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 no se vio nada No se vio nada No se vio nada El baile de Doña Nelly ¿Qué cosa? He traído a mi Timotín ¿Con Timotín? Sí, mi Timotín, señora ¿Seguro? Sí, Timotín Doña Deli, Timotín, ¡vamos! Si estaba con mi vecina, con mi hermana, con mi prima, con mi amiga, mi sobrina, hasta creo que con la vela No me mire mal, no me mire mal, si, 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 en la pila, en la pila Bien, ahora vamos con... Ahí está su madre Joven Señora, señora, señora ¿Qué pasa? Me he traído un artista ¿Artista? Un artista, un artista de Chile Ah, de Chile ¿De Chile? De Chile No me digas que has traído un artista internacional ¿O este de dónde saca para...? Sí, sí, sí Tiene mucha plata De hecho, la Blatoxa saca Este creo que revende juguetes, ¿no? No, señora, vende todo, graba lo que vende Todo graba y lo vende, señora Señora, lo he traído de Chile Ahí andándole la pega con la música ¿A la pega? La pega, el trabajo, la música Ya Así Se llama Stanley ¿Usted escuchó en el TikTok? Pégate, pégate Pero, ¿cómo no voy a escuchar? ¿Quién no escuchó pégate? Pero eso es imposible ¿Qué vas a traer? Lo estoy trayendo de Chile, señora De Chile, señora Yo lo estoy trayendo ¿Pero cómo vas a traer a Stanley, el de Pégate? No, claro, señor Lo he traído para acá, señora A ver, tráelo No lo voy a estar mintiando A ver, tráelo, tráelo No creo que viene de Chile, ma No creo que viene de Chile, ma Todavía este muchacho está de moda, ahorita ¡Está libre de Chile! ¡Está libre de Chile! Tú lo vas a sacar en el dejo ¿No te crees que es el chileno? Hola, hola, mi gente ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Aquí estamos en Perú Yo lo bendigo a todos Yo lo estoy leyendo Uy, sí, sí Lo que pasa es que parece el Agustino Pero no es el Agustino Ya, anda para allá Parece el Callao Pero no es el Callao Entonces, Joel y Stanley de Chile Con Pégate ¡Gracias! Gracias Gracias ¡Gracias! Hasta de gira Sí, gracias a Dios ¿Dónde te estás presentando? Ya tuve seis shows Todo lleno Y mañana Hoy día me toca el último En Chosica Gracias a Dios En Chosica ¿Cómo no va a estar yendo? Pues es exitazo Pégate Puede estar Lee Ahora Si quieren ver Está en Lee en vivo y directo Y con su Pégate ¡Todos a Chosica! Gracias Muchas gracias De estar Lee Gracias Gracias Gracias, amigo Pégate, pégate De ahí no salió Pégate Ya Ahora sí Creo que El ganador Señora, por favor ¿Qué pasó? ¿Qué cosa? No, yo tengo un bailarín espectacular No me he llamado Pero, hijito Ya puede Después de Stanley de Chile Pégate Ya, pégate Ya, pégate Yo también tengo mi Stanley Yo tengo mi Stanley También ¿Verdad? Es Canillita La idea de Agustino Me encanta Baila espectacular No, señor Ya está ¿Puede bailar, señora, por favor? Sí, sí, ya no hay problema Igual después lo editamos Sí, no, señora Entonces baila Francesca y su Canillita A ver, quiero ver A ver Por gusto A bailar eso Aquí, Juana la cubana Baile como Juana la cubana Las chicas de Canillita Las chicas de Canillita Háganle una rueda a Juana Háganle una rueda a Juana Porque ella empezó a bailar Esa morena a Juana ¿Qué es esto? El pelo El pelo Ya vaya para allá, señora No, el pelo, señora No, el pelo No, el pelo Con razón Con razón Tengo que bailar Para chafarlo Pues al bailarín Ahora sí Sí, señora ¿Cómo va? A ver, su saludo Un saludo para mi madre Que cumple 87 años Mi mamá Aide López de Farfante Quiero mucho, madre Y todo este gran elenco Un saludo para la señora Aide La mamita de Martincito Tal como lo prometí Directamente del Chifa Royal Una cena para 40 personas O sea, se gana un chifón Gana La Teresita Dile a tu nuevo amor Que indivisible Que no existe La paz Dile a tu nuevo amor Ay, por favor Buenas, ¿cómo estás? Gracias por adornar mi teatro, belleza Gracias, por favor Al número 7 Ahí nos vamos Gracias 7 Qué buen bordado ¿Cómo estás de nuevo por acá? ¿Cómo estás, mi amigo? Al 8 Al 8 Al 8 Al 8 Al 8 Disculpe Sí Amanda Portales No Sí Sí Amanda Portales Amanda Portales No, no, no lo puedo creer No lo puedo creer Creerlo, estoy en vivo en persona En vivo en persona La novia del Perú Y del mundo Ay, del mundo Lo máximo Una fotito, una fotito ya Claro Una fotito nada más Ay, emocionado Increíble, increíble A su madre Esto le voy a hacer un cuadrazo Hacia arriba Hacia arriba Ahí está, ¿eh? Ah, ahí está Ah Para recuerdos Eso es Increíble Amanda Portales Lo máximo Para mí Extraordinario Claro Todos sus conciertos A todos los lugares He ido yo Con mi señora Hilda A su madre No, no nos hemos perdido Ni una No te vas a perder No, no, no La última ¿Cuánto vas a pagar más o menos? La última La familia Ramírez Ah, sí, también le debes Sí, sí Familia Ramírez La familia Ramírez Disculpe, amigo La familia Ramírez Señora La familia Usted conocerá La familia Ramírez Sí, sí Ella es la familia Ramírez ¿Qué? Al mando y por mi Amanda Portales Al mando a Portales Al mando a Portales Al mando a Portales Señora Amanda, por favor ¿Cómo estás? Mi respeto, señora Amanda Su música a lo máximo Gracias Máximo Ese chanchito Que tú me regalaste ¿No has escuchado la letra? El chanchito Ese perrito Que tú me regalaste Ese perrito Que tú me regalaste Guau, 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 guau Día y noche Guau, guau, guau Día y noche No Chanchito, compadre Perrito es Chanchito, compadre Chanchito es Ya, ni pa' ti ni pa' mí Por favor Chanchito Les agradezco Que me reconozcan Pero también Conozcan un poco el tema ¿Es chanchito, señora Perrito? No 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 es el chanchito No es el perrito No es el periquito ¿Cómo es, señora Madrigo? Ese pollito que tú me regalaste Ese pollito que tú me regalaste A ver ustedes No, no, no Canten Ese pollito que tú me regalaste Ese pollito que tú me regalaste Pío, 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 pío Triste me diste Pío, pío, pío En mi carrable ¡Ah, pollito! Sí, me mando un autógrafo, por favor Ay, claro Pa' mi tía, mira Pa' mi tía, mira Ahí está Hola, amigo ¿Cómo está? Mi tío Pa' mi tío, pa' mi tío Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Para guay, ahí está Para guay, ahí está Al 6 Sesto, 6 Acá para guay ¡Ay, conchera! Ya, acá Se deja tranquila Buenas, señor, buenas tardes Tranquilo, señor Buenas tardes Buenas tardes Deja Es que siento frío Claro Hola, amigo Este es el que viste en la gacha de las 75 Se está quemando acá Ah, la muñequita Sí, está bonita Ya te viste Las muñecas saben espectaculares Revendedores Ay, no Sí, mira La muñecas La muñecas Cierra, la muñecas 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 ¿Por qué la agresión? Él es agresiva Señora, manda a portales Lo máximo La misma La misma que viste Estoy contento y feliz Yo había varios conciertos Con mi esposa Usted, señora Hoy ¿De verdad? Una fotito por favor No, video Mi esposa, ya ¿Ya? Videito por favor Sí, lo mismo Mi esposa Lo máximo No lo sabes ¿Cómo se llama? Para la chinita Elisa 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 Para la chinita Hermosa Rica Del revendedor Uno Elizabeth, ¿cómo estás? Un saludo cariñoso De Amanda Portales Muchas bendiciones Y que todo te vaya bonito Un besito y un abrazo Martín la quiere mucho Martín Martín Amigo 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 Yo Yo no fui No, no Ya fue Amigo 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 Se pone a llorar Jordi Jordi Es hincha Ustedes Tiene un gorrito así Igualito Me está tomando el pelo Me está tomando el pelo No, no, no Jordi Mi hijo Por favor Jordi Hola Jordi ¿Cómo estás? Un abrazo Ya, ya, ya Suficiente Ya, ya Oye Qué leída señora Gracias Cuando estés con él Dile Cuando estés con él Cuéntale Dile que tú viste chupando conmigo Así es Escúchame Yo lo voy a cantar A ver, a ver Por favor Ay, ay, el arma No, el arma El arma la tienes acá Cuando estés con él Dile Cuando estés con él Cuéntale Dile que ayer estuviste chupando conmigo Chupando Dile, compadre Cuando estés con él Dile Cuando estés con él Cuéntale Cuéntale que te estuviste revolcando ¿Qué ves? Revolcando No, no, no Cochino oído Chupando Ay, señora Amanda ¿Cómo es? Cuéntenos, por favor Revolcando Tú estás tocando O me estás cochineando No, no, no Los tres van a cantar De esta manera Dos, tres Pero con palmas Cuando estés con ella aquí Cuando estés con ella Cuéntale ¿Qué? No sabemos esa parte Sí, 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 sí Chupando Tomando Revolcando Revolcando Dile que anoche estuviste conmigo Ay, ya, como usted Como usted Dile que anoche estuviste conmigo Dile Dile que anoche estuviste conmigo Ay, ya, qué lindo Qué belleza Qué hermosura Hola, ¿qué tal? Qué hermosa Al piso, al piso 10 Piso 10 Uy, qué tal mujerón Señorita, señorita Tanto músculo se ha roto Su voz Señor, un poco más de respeto Un poco más de respeto Gracias Es de falta de respeto A una dama Disculpame, pero yo a usted No le digo nada Porque está pelado No, no Se ha crecido Sí, sí, sí Pues ya crecido Sí, sí, no está bien Grande está No, mira, su lente Está tapando su bola Del cabello Una elegancia, linda Sí, sí Encantar poder conocerte en vivo De verdad Eres muy linda Al igual que yo Eres muy bonita A ver, darte la vuelta Un aplauso Un aplauso para ella Hermoso tu traje Me encanta Gracias, de verdad Me encanta Como siempre Como siempre La señora manda Me encanta un montón Amo tus canciones Amo todas tus canciones Baila, zapateo Todas las pulces Cuidado con las maracas Por ejemplo Amo esa canción Que dice Ay, mi chivito Ay, mi chivito Me, me ¿Qué es? No, no, no Es una vermelta Ay, mi chivito Acá no tiene que meter La familia Mira esa, sí Ay, mi lorito Aurora, Aurora Ay, mi lorito Así es Ay, mi lorita Ay, mi lorita No, no, no Esa Ay, mi pavito Ay, mi pavito Ay, mi lorita Ay, mi lorita No, no Es que yo me había olvidado La letra ¿Le podría decir a los chicos Cómo es? Ay, por favor Porque ninguno de los cuatro Sí, sí Díganos a los chivitos O sea, no hay ni chivitos Ni nada No, tampoco es chanchito Tampoco es chanchito Arríganos a los chitas Nada Solamente es Un No Un gatito Ay, mi gatito Miau, miau 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 ¿Y sabe por qué? ¿Por qué? Se comió la carne Se comió el pescado Se comió todito Nada me ha quedado Se comió la carne Se comió el pescado Se comió todito Nada me ha quedado Ay, mi gatito Miau, miau 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 Ahí nomás Perdóname, ustedes me decían que van a mi concierto El 15 de septiembre en el Gran Teatro Nacional, 8 de la noche Entradas en Teletiquen, son cuatro los que van ahí Muy bien, ojo, lo voy a ver Septiembre, 8 de la noche Piso 10, por favor Piso 10, igual terror ¿Cómo estás, señor? No, 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 todo bien El señor está al día ¿Ah, ya? Sí, sí Sí, sí, sí Amante de mis amores Cuántos años no te veo Tú sabes que por tu culpa me volví mujeriego Por tu música, porque sabes que te amo toda mi vida, viví enamorado de ti Dile a tu nuevo amor que en mi diccionario no existe la palabra por Dios Jamás Tú y yo nunca vivimos solo ¡Oye, oye, oye! Oye, oye! Oye, oye, oye! ¿Qué le pasa? Es mi peso Camina, camina, camina Pero amor de mis amores Por tu culpa me volví a decir Amor de mis amores Eres culpable de mi desgracia. No, no, no. Es papacito, qué rico estás. Ven, por favor, abrázame. Así es. Vecinita, que está muy buena. A ti le traigo yo su palpita. Está loco. Es cervecita. Cervecita, por tu culpa. Digo a mi trampita. No, 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 no. No, mamacita es. En mi cuevita yo me he comido a ver Netflix. Mamacita con minifalda. Está. Qué vergüenza. Uy, se amargó. Se amargó. Pero amandito. Cervecita, licor amargo. Eres culpable de mi tristeza. Ay, ay, ay. Cervecita, licor amargo. Eres culpable de mi tristeza. Por no decir de mi desgracia. Porque yo no soy un desgraciado para ti. Casi, ¿eh? No, mamacita. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Piso 15, ¿eh? Piso 15, ¿eh? Piso 15, ¿eh? Piso 15, ¿eh? Disculpe, el profesor Otto ha llegado. ¿El profesor Otto? La gallina pintadita. Vamos a hacer. Ya tengo el poder. Sí, sí, sí. Y man, respeta al payaso ruso. El universo está protegido por el poder de Grey's Corp. Ya pueden parar, ya. Sí, sí, señora, sí, señora. Ya paren la gracia, pues. Disculpen, disculpen, disculpen. Ya, tú me guardas una hembrita, ¿eh? Señora. Señora, está bien, señora. Disculpe, señora Regina Alcóvera. Ya paren, pues. Ya hay que respetar, pues. Yo soy una dama, ya saben. Sí, sabemos, señora. Ya sé que está de edad también. Yo soy una dama por mis cuatro costados. Tiene razón. Tal cual como la señora que está en mi costado, ¿ya? Una señora respetable, tal cual como... Sí, sí, sí. No, basta. Había sin sombrero el gringo carne. Lo reconocí, lo reconocí. Dios mío, no puede ser. Está con un sombrero de Grey's Corp. Un gran honor Bienvenida Bienvenida Cuántas canciones Por supuesto La novia del Perú ¿Dónde te vas a presentar este? Estoy en todos los preparativos Para lo que ha de ser el espectáculo Denominado Leyenda La leyenda vive Amanda Portales El jueves 15 de septiembre 8 de la noche Jueves 15 de septiembre En el Gran Teatro Nacional Nada menos Y las entradas en Teleticket Allá están ya a la venta Quedan ustedes invitados No se invitan si no tocamos las entradas Obviamente Bueno, bueno, bueno Realmente este Oye, qué tal honor Para que estés con nosotros Tanto tiempo que no nos vemos Sí o no, muchachos Pero lo más importante Es estar aquí Pasarla bien Estoy recordando muchas cosas buenas Y simplemente a cada uno de ustedes Un abrazo Porque me han reconocido Saben de mi trabajo Pero quién no reconoce Saben que estoy Saben que estoy full pila Saben que soy una artista De nuestros seguidores Simpatizantes de mi canción Una trayectoria impresionante Por favor Imagínate Son 57 años ¡Cincuenta y siete años! Toda mi vida Después de casi 60 años ¿Quién se olvida de la gran La que manda tamales? ¡No, señora! ¿Eh? Ella no es la que manda tamales ¿Manda tamales? ¡Amanda Portales! ¡Amanda Portales! Pero cómo me corriges delante el artista Gracias, gracias, gracias Ay, Dios Lo que es yo Nunca más vuelvo a subir A este ascensor Dile a tu nuevo amor En mi distinario No existe Curita en la zona se espera Para hacernos preguntas Pa' los dos Si en verdad queremos casarnos Entonces mañana nos casan Curita en la zona se espera Para hacernos preguntas Pa' los dos Si en verdad queremos casarnos Entonces mañana nos casan Tráeme tus papeles, cholito Para que te cases conmigo Primero pasamos por civil Luego pasamos por iglesia Tráeme tus papeles, cholito Para que te cases conmigo Primero pasamos por civil Luego pasamos por iglesia ¡Muy bien! Vuelva ya a casa, ay, 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 por eso yo quiero casarme ¡Ya que para eso ya! El alcalde de Lima me volvió a llamar Todavía no se termina de resolver los problemas en la Alameda Para eso estoy aquí, amigos Para vigilar y que todo camine en orden Voy a vigilar Y para... ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡Lo dejaron ahí! ¡Los he peinado! ¡Los he peinado! ¿Qué pasó? A mí me metió en la mano No, 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 no hay nada ¡Una fotito para mi historia! Ya, va, acá No, 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 compadre, a ti te han votado ya dentro ¡Lanchori! 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 Tú eres el suspendido, el rechazado, eres todo, compadre ¡Lanchori! Y no me hagas problema, que es mi ruego, compadre Vamos a trabajar tranquilos, compadre ¡Lanchori, escúchame! ¡Sí! ¡Quiero meterme un aguadito! ¡Lanchori, acuda un menú, pedas ¡Lanchori, encabez, encabez! ¡Lanchori, encabez! ¡Lanchori, encabez! ¡Cuántos chistes cortos! directly ¡Grandes son los mentirosos! Escúchame chato ¡Tenemos que encabez, compadre! ¡Echo plata de casa en mano, caber! ¡Santo es mi gordito mordiscón! Quiero encabez hoy en día. ¡Quiero encabezas al caldito! ¡Cualdito! ¡Yaaah! ¡Mucho flores, compadre! ¡Es no están cobrando! ¡Muy agarrete, arrastraba! Don Chorri, estoy fracasando afuera cuidando carros Oiga, le cuento, soy un gran mago ¿Mago? Soy un gran mago Ah, ya, ya, bacán Señoras y señores, vamos a presentar el gran mago acá en el teatro Nada por allá, nada por acá ¿Me ven? ¿Me ven? ¿Me ven? Sí ¿Me ven? Sí Ahora ya no me ven Ven ¡Ven! Chato, 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 Chato Con esa magia no nos van a dar plagas Ay, no estamos viendo en tu cabeza, se están cayendo los piojos A mí soy un gran poeta ¿Qué cosa? A mí soy un gran poeta ¿Un gran poeta? Un gran poeta Comenzamos, recita tu poesía, Chato, ¿qué necesitas? Una dama ¿Una dama? Una dama ¿Cómo quieres la dama? 80, 90 y 100 80, 90 y 100 80, 90 y 100 vende para Chato como para pobres Usted sabe que a mí me gustan las grandes ¡Ya! ¡Hola, Chato! Acá, Chato, escucha ¡Y yo te voy a buscar la chica! Búsqueme, por favor Yo te la voy a buscar la chica La chica bonita La chica bonita ¡Ya! 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 ¡Ya la encontré, Chato! ¿Otra? ¡Una es otra! Un hembrunga ¿Ah? ¡Embroojo! 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 Escúchame, Pé, compares, te va a encantar, te va a encantar Pero tienes que darle los poemas bien bonitos Bien bonitos Mira, bien, párate acá, párate acá Mira ahí, ve Allí de rojo La que está de verde Que está de verde No hay otra cosa Ella va a ser mi novia Ella va a ser tu novia ¿Por qué tiempo? Mira, tres minutos nada más Señorita, usted va a hacerse enamorada Y mi amigo por tres minutos No, no, no Tú estás loco No, tres minutos no ¿Cuánto quieres? Toda la noche No, no, no No, no, no Un poema bonito Un poema bonito Señorita A ver, listo ¿Cómo quisiera ser un tarzán Para volar en rama en rama Y caer calatita en tu cara? No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no Tranquilo 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 ¿Qué te pasa? Respeta a mi piojo No te pones La policía es no Otra, otra, otra Tiene que ser una policía más Otra Señorita Vencieron las estrellas En el campo Las espinas Y en el medio de tu pecho Una rata que camina No, no, no 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 Mira, yo te voy a enseñar a recitar A ver, a ver Así se recita, mira bien Si la gachina Si la gachina puso un huevo Que se la meta de nuevo Chato, 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 chato Pero antes, señores Pero antes, señores Vamos a pasar con la gorra Póngase una mano al pecho Y otra al bolsillo derecho Claro que comparen Colaborando Colaborando, por favor Colaborando Ah, ya, ya, ¿a quién le dicen? A ver, a ver Ya le dicen, a ver, a ver Tu tique ¿Cómo qué tique? No comparen, ve que no se machore tu pata Tranquilo, ve, tranquilo ¿Ya te di o no? Ya me comparen, tranquilo Ya tengo mucho chancho ¿A quién le dicen? A tu tío ¿Es para él, plata para mí? No pecao Señores, por si acaso Si alguien no tiene plata Nos puede yapear nada más Chape, chape Claro, su chape Chape, chape Ahí está, tú eres gringa Un chape, un chape A ver, corre, corre Listo Ya está Ahora sí, chape Listo, ahí está, guarda ¡Buena cucuderaña! Señores Gracias por la colaboración Chorri, 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 chorri Dice, a ver ¿Pero quieres saber cómo termina el chiste? ¡Ahhh! 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 Pero ¿sabes qué cosa? ¿Qué? Tienes que colaborar con los turróns ¡Ahhh! 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 Listo, marcianito Escúchame Dime Acá es el point ¿Ya? ¿Qué? Sí, escúchame Dime Toda esa gente que está al frente ¡Ya! Nos pertenece ¡Uy! Nosotros mismos somos pechinitos Escúchame, tío Lucas, escúchame Avísale que ya llegamos ¡Señores! ¡Llegó Chino Risa Isolengo! ¡No! 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 ¡Chino! 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 ¡Chinito! No, no tú estás suspendido ¡Aaaah! ¡Ya! Los ocupuelas Hay la regla ¡Ya! Yo trabajo juntos ¡Chinito! No seas tenes ¡Por favor! Una oportunidad ¡No, no! ¡No! No le creas ¡No! ¡Sciente Pepe! ¿Entiendes? ¡Este quiere preocuparlo! No te computer ¡Entiendes! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Ya! Gente, vamos a empezar el showcito, ¿ya? Somos los artistas en la calle, pero queremos Buya La Cuente 3. ¡Un, dos, tres! ¡Buya! ¡Chino, te amamos! ¡Marchadito, marchadito, marchadito, marchadito! ¡Marchadito, marchadito! Marciano, te amamos Gracias, yo también Ya, señores, vamos a empezar Vamos a empezar con el choncito Vamos a hacer una novelita La novela se llama La Tóxica Escúchame, tú vas a ser Tú vas a ser el galán No, no, él es el más bonito del planeta Del planeta Júpiter Yo, señores, yo voy a ser la chica No, no, pero cuando yo diga Voy a ser la chica Señores, yo voy a ser la chica Me voy a cambiar Pero como acá no hay camerinos Porque estamos en la calle Entonces lo vamos a hacer acá Rapito, nada más No, es mentira Rapito, mamá Guárame, si te voy Rapito Rapito, mamá, ya estoy Escúchame, para esto Para esto vamos a necesitar una chica Una chica Una chica del público Ya, vamos a buscar una chica Mamacita Yo estoy indispuesta Escúchame, hijo Escúchame, dedo Señor dedo Escúchame Señor dedo Escúchame un ratito Ya La tóxica empieza así Antes de sacar la chica Ya Yo era bien celosa contigo Ya Ah, no Resconda celosa Celosa Vamos a empezar Tres Antes, por favor Usted dice luces Ya Fuerte Ya Usted dice cámaras Y no está bueno Usted dice acción Ya Ya Y amigo, usted se para y dice apagón Ya Listo Bueno, Chino, te amamos Empezamos Ya Tres, dos, uno Luces Cámaras Acción Apagón Tres, dos, uno Acción No, el galán Mi amor ¿Dónde vas? A trabajar, mi vida A trabajar Como siempre Ay, a trabajar Qué bonito Tres, dos, 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 dos Oye Esa foto de quién es ¿Ah? Esa mujer quién es Me estás engañando Me estás engañando No Me estás engañando Tú sabes que yo Uy, no quiero No quiero que nadie te haga daño Mi amor Es una fan, mi vida Una fan Aunque creo que ya te han hecho daño Hasta brujería Te han hecho Tú tranquila No quiero que nadie te haga daño No, mi amor Este corazóncito Solamente para ti Tú siempre, amor Cuando subo Para todos Me soluciono Señores Para esto Ahora sí La chica La chica Ahora sí Este Amiguita Usted no sé Si podría ayudarlo ¿Estás seguro? Sí, por favor ¿Estás seguro? Por favor Usted va a estar agarradito de la mano Yo voy a entrar Yo cuando diga Así voy a entrar A casi No Todos hacen Uy Ya 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 Mira Yo los encuentro Besándose A los ¿Ah? Así es, mis amigos Colabora, mis amigos Colabora Mi nombre está viendo Por favor Tienes que ser buenas actrices Colabora Agárrense la mano Mírense a los ojos Mírense a los ojos ¿Te acuerdas? Ya Y acuérdense del beso de Pachacamac Ya Yo entro Ya saben Ya Todo grita No tenemos torrecha No tenemos torrecha Música romántica Por favor Tres Dos Uno Justo en el beso Entro Acción Señorita Si quiere Señorita Si tiene náuseas Avísenos Por favor ¿Ya? Un gravor Un gravor Un gravor Por favor Por favor Mamita Mírenlo Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor A mi familia Con cariño No es profesional No es profesional Tres Dos Uno Mamita Mírenlo Concéntrese por favor Sí, sí, sí Ya Beso 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 Ahí llego Ahí llego Pero tú no debes voltear Ya me da Bocumento 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 Ahí Ahí De nuevo Retrosabiendo cinta Ya pero ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Un ratito Marciano Escúchame Dime Quédate con el público Voy al baño Un ratito Y vuelvo Ya Ya No, tú ahí nomás Tranquila Esa es como una telenovela O sea que En la telenovela Los galanes Se abrazan Se besan Acá va a ser igualito ¿Sí? ¿Sí? Tú mírame A los ojos Ya Imagínate que yo soy un príncipe ¿Ah? Nada más Ya ¿Viste? No No pasa nada 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 No, quédate solo ahí nomás Señores Anda Mata cucarachas Por ahí cucarachas Mata Mata Pero Voy a empezar mi show Ahorita viene el beso Ya 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 viene el chino Ya viene el chino Ya viene el chino Ya viene el chino Chira ya no me necesitas No, no Sí, 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 sí Sí, sí, sí El beso El beso El beso El siempre Siempre te dejo Con público Y me vacé a los teatros Porque eres así Ya Listo Ahora sí Ahí está Viene el pico Viene, viene El pico El pico Justo el pico Claro Ahí viene el pico Ahí entro Ingresos públicos Ya sabes Está grito Ya, ya, ya Baja, ya Baja, ya Baja, ya Baja Si le das el pico Debes mis favoros Pico 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 Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Entra la esposa No No Desgraciado Toda la vida Me hace esto Pero Uy, ahora Va a ser Pero Un ratito, señores Antes del zapatazo Vamos a vender La bolsita De tu rocista Aguanta, aguanta Te estoy viendo hace rato Un roncito O sea que tú no sabes respetar A ti te da igual Acá Yo como tarado Juntando el agua Para que te lo tomes tú O sea que tú Porque eres el chino Risa Porque te ha sido Europa Porque ha salido con JB En su programa Haces lo que te da la gana Y tú también, compadre Repeta, repeta Tú sabes lo que es un horario Yo tengo que trabajar hora y media A dos horas acá Y después si quieres Armar tu ruedo Pero ya vendió tu currón Pero ya vendió tu currón Pero sabía mi espantada Tú vienes Te ibas la gente Ya, ¿te vas a ir o no te vas a ir? No, compadre Acá vamos a trabajar Ah, ¿no te vas a ir? Ah, ¿no te vas a ir? No, no ¿Cómo no sabes lo que te va a pasar, compadre? Ahorita, compadre ¿Qué vas a hacer? Lo voy a traer al mono Al mono ¿Ah? Ahí te vas a ir, compadre Al mono Al mono Al mono Al mono No, no, compadre Ya, habla, compadre A ver, vas por las buenas o por las malas Devuelveme mi público, compadre Ya, ya Ya, ya, ganchito Ya Tranquilo, tranquilo Señores, si es que se quedan Él los va a besar ¿Qué le dicen, compadre? Ahora sí, compadre ¡Chato! 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 ¡Cocoliche! ¡Cocoliche, señores! ¡Copre los ricos, cocoliche! ¡Chato! 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 Los cocoliche, los cocoliche ¡Chato! 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 ens membresión Vea acá, compadre ¿Qué pasa? ¡0 sea, yo como tarado! ¡Me lo estoy sacando del chinoмос ¡0, compadre! ¿Je-recontra conocido? O sea, que yo junto el agua para que tú vengas a vender acá tu cocoliche y tu cancha ¿Qué tienes, compadre? ¿Eres enfermo? No, al contrario, ¿y tú? ¿Y tú que eres dueño de acá, de la calle? ¿Tarjeta de propiedad? ¿Titulo de propiedad qué tienes tú? ¿Qué título de propiedad, oye, tarado? Escucha, ven acá, ven acá, compadre. A mí me vas a respetar. Yo estoy armando mis ruedos. Cuando yo termine y me vaya, compadre, a las 12 de la noche, ahí recién puede venir. Pero mientras, mientras me vas a respetar, compadre, ¿está bien o no? Ya, ponte tranquilo nomás. Ahorita vas a ver, compadre. ¡Aquí te vas a traer! ¡Al mono! ¡Al mono! ¿Qué te pasa? ¿Aquí? ¡Al mono! ¡Mono! ¡Mono, sí! ¡Vaya, vas a ver, ¿qué es el mono, compadre? ¡Mono! 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 ¡Ese mono, ese! ¡Ese! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡No hagan la colaboración! ¡Ah! ¡No hagan la colaboración! Chino. Hola. Rambo, ¿cómo estás? Bien, bien. Marcianito. Amigo colichero. Pero, pero, ¿por qué no trabajan? No, este Rambo, lo que pasa es que el tío Cachito nos ha votado, le ruego. ¿Nos ha votado? Nos ha votado, no quiere que trabajemos, dice. ¿Cómo que no quiere? ¿Acaso él es el dueño? Aquí, la ley, soy yo. Ustedes van a trabajar y punto, se acabó. Es que lo que pasa es que tiene al mono. ¿Mono? Sí, Rambo, tiene al mono. Y la verdad es que el mono, el mono da miedo. ¿El mono? Me da miedo. Sí. ¿A ti te da miedo? Sí, me da miedo mucho el mono. ¿Pero quién es ese mono? ¿Cómo va a conocerlo? Lo que pasa es que tenemos que armar el ruedo. Ya. Y para que él llegue y llame al mono. ¿Y cómo armamos el ruedo? Hay que traer a la gente. Sí, hay que traer a la gente. ¿Cómo hacemos para traerla? Yo lo hago. ¿Usted lo hace? Sí. Gracias, gracias, Rambo. Rambo nos va a ayudar. Ya, ¿qué hay que hacer? Rambo, escúchame. Sí, Chinito. Tiene que ponerte tu... tu peluquita. Peluca. Tu peluquita, tu peluquita. Ah, este... Claro, Rambo, tranquilo. ¿Qué te queda? ¿Qué te queda? Bien, bien. Ahí. Uy, contigo sí lo hacemos, Rambo. Es más. ¿Qué más? Es más. Hay que pintarte los lambos. Claro. Ya. Uy, ahí sí. Ahí sí, Rambo. Escúchame. Sí. Para que esa gente allá vuelva, sí. Tiene que hacer un baile. Ya, ¿cómo qué podría hacer? Un baile. Shakira. 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 Ya, está bien. Shakira, vamos. Sí, ya, ya. Vamos, Chaco, ven. Vamos. Sí, ya, ya. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay. Ya para, Pé, compadre. Para. ¿Qué tienes tú? ¿Qué es loco, señor? ¿Qué es loco, señor? Ah, tú tienes la culpa, compadre. Ahí ya perdiste, ¿sabes? Ya, ya, ya. ¿Qué está trabajando? ¿Qué no te llevas, compadre? Sí, está trabajando. Tiene que trabajar. Tiene que trabajar. Oye, oye, respeta. Está trabajando. Ahora, Pé. Ahora, di algo, Pé. Tú no vas trabajando, señor. Tiene que pensar, Pé, chica. Dejame trabajar. Tranquilo, tranquilo. O sea que tú vas a hacer lo que te da la gana acá. ¿Tú crees que es porque lo viste de mujer a Rambo y ya ganaste ya? ¿Ya te pegaste, compadre? Con Rambo, compadre. Estamos con Rambo. Ahorita vas a ver, compadre. Son mis amigos. ¿Son tus amigos? Sí, ¿cuál es el problema? A su combo de hombre. Ahorita vas a ver, compadre. Voy a hermanar al mono, vas a ver. Ahorita vas a ver. Ese es el mono. Sí, él es el mono. Él es el mono. Él es el mono. ¡Mono es el mono! ¡Ah! ¡Sígueme! 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 ¡Y gotta más! ¡Bure va! ¡Bure va! ¡Bure va! Se acabó el mono Y ustedes, amigos Saben cómo grabamos este sketch Nos reunimos todos Con el chino Risas y su elenco Nos unimos Conversamos Y armamos esta parodia Eso es lo que se necesita, amigos Unión, amistad Todos llevemos el agua al mismo pozo Y usted, señor alcalde de Lima A usted me dirijo Denle más espacios a los cómicos ambulantes Un solo espacio no alcanza Necesitan más Para que así se acaben los conflictos ¿Sí o no? ¡Sí! Y ahora sí ¡Turrón, turrón, turrón, turrón! ¡No, señor! ¡No, señor! Quiero hacer un llamado Para un pedido de solidaridad A todos ustedes Fernando Nos necesita Y aquellos que puedan donar sangre Cualquier tipo de sangre Pueden ingresar al QR Que aparece en pantalla Para más información Les estaremos Eternamente agradecidos Muchas gracias